Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a quedar perado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a quedar perado Kuduro, ay, 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 ay Danza Kuduro Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balançar que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi É para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena ou loira Vem balançar Kuduro Oi, oi, oi Alô, espalha, tru Danza Kuduro Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro AionX